Granada Granada, tierra soñada por mí Y mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Y mi cantar, aquello de fantasía Y mi cantar, flor de melancoria Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangretada Y tardes de toros Cuber que conserva en brugo De rosa, casamolos Y sueña rebelde gitana Compierta de flores Y ves tu boca de grana Y con esa manzana Que me habla de amor Y granada, manola, cantata En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas Y de rosas es suave fragancia Que le diera amargo a la virgen morrena Y granada, tu hielas, tu hielas, tu hielas De lindas mujeres, de sangre y de sol Y de rosas es suave fragancia Que le diera amargo a la virgen morrena Y granada, tu hielas, tu hielas, tu hielas, tu hielas, tu hielas Y granada, tu hielas, tu hielas, tu hielas, tu hielas Y granada, tu hielas, 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 tu hielas